Y bueno, y dentro de muy poquito, el 22 de septiembre específicamente, se realiza una jornada, ¿no? Marcelo, Ricardo, en nuestra universidad, una jornada que es toda una semana, ¿no? ¿Cómo es? Nosotros un día. Nosotros un día, sí. Esta es una propuesta que me acercó Ricardo, que tiene que ver con el Inca Sur. Ricardo nos va a contar mejor de qué se trata, qué es el Inca Sur. Pero sí, el 22 de septiembre, a las 19 horas, en nuestra universidad, vamos a tener una jornada dedicada a la formación sindical, estructurada con otras jornadas que se van a ir realizando en la semana en otras universidades públicas. Bien.